Di con esta utilizando el ingenio y la deducción. Háblame más del tema. Los migénicos celebraban rituales muy concretos. Hablan de objetos hechos por dioses. Sí, a veces a los dioses les gusta intervenir un poco. Piénsalo bien, mis dios. ¿No te gustaría contar con ayuda divina durante un combate? Un buen guerrero no necesita ayuda, ni de los dioses, ni de nadie. Cierto, cierto. Pero piensa en lo que podría aparecer. ¿Crees que encontraremos algo así de poderoso? ¿Ves? Ahora te interesas, ¿eh? Sí, desde luego. ¿Qué es esto? No te acerques. Parece que se dirigen a este sitio. No esperaba algo así. ¿Tienen que ver con esos... ...como sea que se llamen? ¿Micénicos? No veo ninguna relación. Tiene que estar relacionado con Trofonio. Les observaré para ver qué puedo aprender. Bien, yo registraré más al fondo. ¡Espera! Toma un fragmento de Estela. Busca marcas que coincidan con él. Vaya, ¿quién lo diría, eh? No me lo esperaba. Yo tampoco. Por favor. Hay algo en medio ahí. Vale. Ah. 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 Bueno, a ver A ver si la chica ahora Tiene menos luces de lo que parecía O sea, por favor Kizzy, que ya has hecho cosas más difíciles Que seguir un camino recto Pero con curva, o sea Es lineal de cojones Me quiero decir Ah, vale Esa es la estatua Yo lo voy a necesitar más Vale ¿Qué tal me dio? El sitio es el correcto Por desgracia, amigo mío Ya lo han saqueado Solo vi esta pieza de armadura Es muy significativo La cultura micénica era una cultura de guerreros, ¿sabes? Tiene que ser la tumba de uno de ellos Es una buena pieza Pero, ¿dónde está el resto? Solo era una parte de la estela Si encontramos las demás Podré descifrar el texto Quizás haya más piezas de armadura Los restos de estela que dices Podrían estar por aquí Si encuentro pistas sobre dónde buscar ¿Te interesaría encontrar el resto de los fragmentos de estela? Voy a buscar a los demás Excelente Ahora tengo que ver esas marcas Luego quiero comprobar una cosa Hemos visto una puerta de estas en otro sitio Una llave real Me pregunto qué pasará Si todas están en su lugar Aunque todavía no esté completa Puedo empezar a descifrar los escritos ¿Y sabes qué pone? Ah, diría que pone De los dioses ¿De verdad? Y pensar que no hace tanto Estaba suplicando ayuda Y mírame ahora Creo que vas a necesitar todas las piezas Según esto Parece que todas las piezas de la estela Fueron separadas deliberadamente Me pregunto por qué las separarían a Drede Da igual siempre que las podamos encontrar ¿Puedes encontrar las demás? Claro ¿Dónde quieres que mire? Según esto La siguiente estela es Ah Espero que sepas nadar Porque yo no Explora las ruinas de Arne ¿Qué conexión crees que hay entre esta tumba y los fieles? La inscripción dice de los dioses Pero no queda claro de cuáles Cuando descifremos más Podremos entender la conexión La armadura tuvo que pertenecer a un antiguo guerrero Pero ¿Por qué quitársela y dividirla? Buena pregunta Seguro que tiene algo que ver con el texto ¿Entonces las marcas son un idioma antiguo? Micénico Pero hay idiomas aún más antiguos Que han desaparecido Cuando se extinguió Por desgracia Caímos en una era oscura Ok Ya es hora de irme Vale Lo que os Lo que estaba diciendo Esta puerta No es la misma puerta Que hay aquí Vamos a comprobarlo Porque hay una puerta allí Que yo no recuerdo haber abierto nunca Vale O siquiera sé si se puede abrir Y quiero comprobarlo Porque yo la última vez que hice el 100% Nunca abrí esa puerta O no me suena O no me suena Ali Au Au ¿Qué? ¿No? A ver Mira Ah no Vale Es una puerta normal y corriente Vale 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 Pensaba que era una puerta como la de ahí Baja médica Pues Tío No te voy a engañar Mucho mejor de lo que pensaba Cuando te lo Lo que sí ¿Tú dónde lo quieres jugar? Ya por Por preguntar En plan ¿Qué plataforma? Lo jugarías tú Vamos 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 Vale Porque Va Si Entonces te vas a tener que comprar Si o si Una gráfica nueva Te lo digo a veces ya Pero si o si Porque podrán optimizar todo lo que quieran Pero Para gráficas antiguas Ese juego no está En temas gráficas ya sabes Que más de un año Por desgracia Ya le cuesta No 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 O No No Yo, yo ya te digo Si lo vas a hacer en PC Prepárate para comprar otra gráfica Porque soy yo que tengo una gráfica de las nuevas Y... A ver... He conseguido meterlo en alto Pero... Pero ya Que ya sabéis que la norma que tenemos aquí es... Se juega en alto Puta madre ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Para tener tantas expectativas podrías no llegar a ningún lado! ¡Eso es imposible! Hasta ahora las pistas me han dado la razón La Estela habla de un ritual que una vez realizado activará algo ¿Qué tiene que ver eso con dioses primordiales? No tengo ni idea Cuando tenga todas las piezas de Estela lo sabremos ¡Vamos allá! Y si O sea Estos últimos años ha dado un salto Pero también Estos últimos años hemos hecho que Que con las gráficas actuales realmente El siguiente salto no va a tener mucho Mucha kill, ¿sabes? A ver Si Raytracing O Y poco más ¿Sabes? Porque el resto ya está hecho Coño Mi gráfica es Hola PRT Mi gráfica Es nueva Y Paula ¿Tú te acuerdas cuánto costó? ¿Trescientos? 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 ¿Menos? Trescientos? ¿Trescientos? 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 Miraís Pero me quiero referir En el aspecto de que A la hora de la verdad Lo caro, caro, caro Ya pasó Porque no va a bajar Mucho más el precio De hecho es lo contrario Lo que puede pasar ahora es Que pase otra cosa Y vuelva a subir Deben de estar en alerta máxima ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Vale. Que al final la historia es esa. Total, eh. Al final el tema real está en que contra más... ¿Qué eres? Hola. Ah. Ah, bueno. Ah, vale. O sea, vale. Si es por temas externos, por lo que... Por lo que tal, entonces... Lo comprendo y lo comparto. O sea, yo pensaba que eran más por el estilo de... De voy a ahorrar a ver si baja un poco más de precio. Yo lo estaba hilando más por ahí. Vamos, vamos. Vamos. No, pero como al final esto Es una cosa que A ver, yo por ejemplo Lo de la gráfica fue por Por obvios motivos Es una cosa que iba a utilizar Todos, todos, todos Que cojones, hijo de puta Todos los días O sea, yo no sé cuánto Usas como tal El ordenador, ¿sabes? Yo es que ya te digo Yo en cuanto el ordenador se pone un poco lento Me ponía a veces bastante Nervius Porque lo que suelo O sea Lo que suelo necesitar en el ordenador Es justamente que Que vaya todo lo más rápido posible Para no perder nada de tiempo Sí O sea O sea, yo en mi caso Por ejemplo En el caso del canal Me veía muy limitado O sea, no lo hice solo por el canal Lo hice por otras cosas Pero Pero en el caso del canal Yo me veía muy limitado Porque no podía Por ejemplo El calisto No podría haberlo hecho Pero directamente Porque yo tenía una gráfica Para que te hagas la idea De 2016 Una MSI, de hecho No, no, no Sí, a ver Si no vas a Al final es lo que te dije Si tu top No va a ser Cosas que realmente Ocupen mucha Mucha, mucha gráfica Es que te la sopla Vale Quería curarme Pero ahora Por ejemplo En cuanto terminemos El Odyssey Gracias a la gráfica Me puedo permitir que Semanalmente Como en la Epic Te están soltando juegos Todo el rato Me puedo permitir El 100% de juegos Que están regalando Y eso Eso me emociona ¿Vale? Porque al final es Es Mucho contenido Vas a jugar al Valhalla Voy a jugar al Valhalla Pero en cuanto Ahorre un dinero Con Con esto O sea Una de las cosas Que siempre he dicho Es Yo no gasto un dinero Que no he ganado Aquí O sea Mi metodología Es esa Todo el dinero Que se gasta En el canal Es porque se ha ganado Gracias al canal Por eso siempre digo Lo de Si queréis Tal Echar un cable Compartiendo No se que No se cuanto Porque Dinero Que no se ha ganado Dentro de la plataforma No va a ser dinero Que vaya a gastar En la plataforma O sea Al revés Perdón Todo el dinero Que gane en la plataforma Es el dinero Que gasto en la plataforma Ejemplo Yo consigo Imagínate 300 euros Vale Pues esos 300 euros Se invierten Un porcentaje Me lo quedo yo Y el resto Del porcentaje Va Pues En juegos En la gráfica En En Algo En luces En ese tipo de cosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En lemons Exactamente Tevanos Cobardes Que se rindieron A Jerjes ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos